Música Bienvenidos al 35º aniversario de nuestra Peña Cultural Flamenca Alcazareña. Desde 1988 acompañamos a nuestra ciudad en el fomento y compromiso por el arte flamenco. De ahí nuestro lema, Arte y Solera. Hoy nos acompaña nuestra alcaldesa, doña Rosa Melchor. Agradecemos su presencia. Voy a deciros un secreto. Es una gran fan de nuestra Peña. Junto a ella le damos la bienvenida a las autoridades que la acompañan. Felicitamos a nuestras amigas y amigos del Patronato Municipal de Cultura. Su apoyo y compromiso hacen que hoy estemos en nuestro magnífico auditorio realizando este 35º aniversario. Saludamos a todas y todos los aficionados, amigas, amigos del Flamenco que nos acompañan. Por supuesto, a nuestras asociadas y asociados de la Peña. No me olvido de los medios de comunicación y los técnicos de sonido e imagen. Son 35 años. Una Peña que hoy día es referente. En Castilla-La Mancha, Madrid, Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga. Esta noche de flamenco organizado por la Peña trae como artista principal al gran cantaor y bailador gitano Sebastián Heredia Santiago, más conocido en el arte del cante y el baile flamenco por el nombre de Cancanilla de Málaga. La primera parte del espectáculo, como artista invitada, tenemos a una cantaora con profundas raíces andaluzas. Hija del destacado artista, cantador y torero malagueño Manuel Soto. Arranca su carrera siendo una niña. A los 11 años grabó su primer disco, llamado Quince Primaveras, con composiciones propias. Desde temprana edad se codea con artistas consumados, como Camarón de la Irla y José Mercé. A los 17 años participa en su primer programa de televisión, Puerta del Cante, de Canal Sur. Le acompaña al toque el cordobés Andrés Sánchez, al baile Amación Fernández y a la caja Roberto Mesa. Demos un gran aplauso a Isabel Soto. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Estoy encantada. Buenas tardes, buenas noches. Yo ya no sé, no sé qué hora es, no sé lo que nos toca decir. Tardes, noches, lo que sea, ¿no? La cuestión que sea buena. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros una vez más. Muy emocionada por muchos motivos. Gracias. Lo primero porque cuando uno es chiquitito y toda la vida quiere dedicarse al mundo de la farándula, pues cuando harta de viajar, porque llevo viajo más que Willy Fox, pero cuando te reciben con tanto cariño, en una peña, en una peña flamenca, y flamenca como es la peña cazareña, aquí tienes que echar el resto sí o sí. Da igual Dubái, Nueva York, Miami, Brasil y todos los países que he estado. No son menos importantes, pero sí a nivel artista. Es muy importante que las peñas flamencas, aunque muchos artistas crean que no, pero es súper importante que las peñas flamencas digan que sí a un artista. Y para mí es un honor estar aquí esta noche con todos vosotros. Emocionada también porque tengo la suerte de tener en el escenario, por fin, a mi guitarrista Andrés Sánchez, que cuando vinimos a la peña no pudo estar, por motivos de salud. Pero gracias a Dios se va pudiendo, como decía aquel. Y tengo la suerte de tenerlo, primero a él como persona, aquí a mi lado, porque es un pedazo de compañero, un pedazo de artista. Y segundo a su guitarra, a la que estaba loco por abrazar. Y tenemos la suerte de tenerlo a los dos. Entonces, eso es otra cosa que me emociona, ¿no? De que estemos por fin en el cuadro como yo quería que estuviera. Vengo un poco resfriada porque los cambios de clima no nos viene bien a nadie. Yo encima he estado en Dubái, he estado a 40 grados. De momento me meto en un avión y me vengo aquí a los madriles a 7 grados. O sea que... Y estoy un poquito constipada, pero... A mí me da igual, yo voy a echar el hígado y todo lo que tenga que echar para devolveros la gratitud que tenéis conmigo y con mi gente. Y en tercer lugar, también estoy muy emocionada hoy porque, no sé, Dios ha querido que sea la cosa así. Que esta mañana se nos fuera otro grande del flamenco que ha dejado un legado ahí, un gitano de pura cepa, un pedazo de cantao. Y yo no sé lo que van a hacer las generaciones venideras porque se nos están yendo todos. Ahí arriba tiene que haber una juerga, la mejor del mundo. Quisiera no pasar la noche sin darle un recuerdo a Pansequito para él. Y ahora vamos a hacer un poquito de Tientos Tango, si os parece bien, para entrar en calor. ¿Sí o no? Eso es. Aquí frío para nada, ¿eh? Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues me he tomado el antibiótico a ver si me da un poquito de más fuerza O me duerme una de dos Y nada ahora voy a intentar hacer un poquito por granaína si os parece bien ¿No? Por hacer algo un poquito más más íntimo nuestro ¿No? Así que voy a hacer una granaína con su media y que salga lo que Dios quiera porque cuando esta dice sí es sí y cuando esta dice no es no Decirle que no estoy ¿Vale? Que me llamen luego Que ahora me pillan muy malamente Sí ¿Vale? 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 Y no llegaste a quererme Y eran mis cinco sentidos Y no llegaste a quererme ¡Qué desgracia y deseo! Que yo he tenido Que aborrecerle Tanto como Le quería ¡Qué desgracia y deseo! Que yo he tenido Un carmen lleno de flores y el embrujo de la sombra 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 Que yo te la doy contender, yo tengo una quejilla contigo, que yo te la doy contender, que pa poder hablar contigo á ahí que me meampo yo dé mi sabe, que pa poder hablar contigo á ahí que me meampo yo dé mi sabe, ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a llevar? Y a darte una vuelvecilla por la muralla ardera Que mandilo, mandilo, que mandilo, mandilo Que de cabeza a cabeza te meto yo en el pido ¡Vamos allá! ¡Macio! 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 Música Ay, dicen que tiene buen pelo Que tú te haces, prima mía, buen rojante Y yo digo que es mentira Ay, son trapillos que te metes Con el caray, 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 caray Miros todas las guases que tiene en el caíz Caño y las agradas las vamos a sentir Miros todas las guases que tiene Miros todas las guases que tiene Miros todas las guases que tiene Que tiene esta pala Y no yo, regitano, que te escribo, diga No me llevo, me llevo tu palo Que no, que no, que no, recargo, la red Que el lugar licario me lleva a tu risa No vio, no querés quitarlo, que te calmero Y sale, no querés Bien, ama Bien, ama, tío Bueno, pues estamos llegando casi, casi que al final ya de la primera parte Decir, oh, decir algo, ¿no? Oh, qué natural os queda No estáis nada forzados Pero antes de... Vamos a hacer un fin de fiesta, por supuesto ¿Cómo nos vamos los gitanos de todos lados? Pues bulería Porque es lo normal Así que vamos a hacer un poquito fin de fiesta y aparte... Pero antes de... De ir a eso, el antibiótico me ha vuelto un poco loquilla de la cabeza, no doy una Quisiera dar las gracias A una persona que no ha podido venir, el pobrecito, porque encima le han tenido que intervenir Con todo lo que ha luchado porque nosotros estuviéramos aquí esta noche Como todos los miembros de la peña Como toda la junta directiva Pero quisiera comentarlo a él de manera especial porque es el que se comunica conmigo Que se llama Carlos Palomar y que el pobre hombre pues no ha podido venir porque lo han intervenido Así que darle las gracias a él Dar las gracias al resto de la junta directiva, por supuesto Dar las gracias a la señora alcaldesa que también estuvo en la cata de vino viéndonos Que tenía una agenda de la pobrecilla súper apretada pero ella estuvo en la peña viéndonos un ratito Y nada, a todos los que han hecho posible que estemos aquí Yo la próxima vez, de verdad, no me voy a ir a Dubái ni a ningún sitio para venir sin resfriado Sin ningún tipo de virus Y que esta me responda como yo quiero que me responda Pero es que hoy tiene vida propia, ella va a su rollo Ella es independiente y hoy la garganta pues hay días Evidentemente somos humanos Pero lo que sí puede tener clarísimo Es que aunque esta no me responda Todo lo que sale de mi alma Y de mi corazón Es puro porque si no no estaría aquí esta noche Dar las gracias como siempre a mis compañeros Porque tengo la gran suerte, eso sí lo puedo llevar a gala Porque en el flamenco también hay mucho sálvame de luz y todas esas cosas No creáis que todos nos llevamos muy bien y somos muy felices todos Y muy buen rollito de primavera Hay de todo en la viña del señor Pero yo tengo la gran suerte Desde que empecé con cuatro años Porque empecé con cuatro añitos en esto Vengo de una saga muy flamenca Como en mi tía La Cañeta de Málaga Mi hermano Antonio Soto, guitarrista Premio Nacional de Córdoba y Bordón Minero Pero desde que empecé con cuatro años en esta profesión Lo que siempre me propuse llevar a gala Es tener buena gente a mi lado Y por eso siempre llevo a las mejores personas del mundo Y después ya el cantar y el bailar Pero yo prefiero buena gente a mi alrededor No les quito ningún mérito artístico como es normal Pero me encanta que ellos lo reúnen todos Buenas personas, buenos artistas Me saben arropar Y creo que eso es súper importante Porque además ese consejo me lo dio un señor Que creo que no estaba equivocado de la vida En su vida, sí Que fue camarón de la isla Y seguí sus pasos Y por eso siempre me reúno De lo mejor Un aplauso para Mación Fernández Otro para mi Roberto Mesa Y cómo no Para mi compañero de fatiga En todos los niveles Porque ya no es solamente a su guitarra Ya que en las penas En la alegría En los divorcios En las separaciones En los golpes de los coches Estamos para todos El uno para el otro Andrés Sánchez Y ahora sí Nos vamos por bulería Y no me hace falta sonido Ah, bueno Y a los técnicos Un pedazo de aplauso Para nuestros técnicos, por favor Vamos allá Vamos allá, señores ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al gücélpeles! ¡Suscríbete! ¡Aquí se ve! ¡Que las mejores! ¡Olé! ¡Y céntame con mayores! ¡Y céntame con mayores! ¡Que el canto es virtud! ¡Que el canto es virtud! ¡Que el canto es virtud! ¡Olé! ¡Cuando el canto es virtud! ¡Que el canto es virtud! ¡Que el canto es virtud! ¡Y dice que va enlaudao! ¡A vino al caballo! ¡A toro y al muero! ¡Olé! ¡Olé! ¡No! ¡Ajuntanillas con bombillas! ¡Ajuntanillas con bombillas! ¡Vamos! 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 ¡Ajuntanillas con bombillas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Voy a hacer un cante por Ciguerilla. ¿Ustedes quieren que yo haga el cantecito por Ciguerilla? Bueno, muchas gracias. Bueno, todo lo que esté bien hecho en el flamenco sea cualquier tipo de cante maravilloso. Pero cuando se canta por Soleá y se canta por Ciguerilla, es que son dos palos muy puros, muy fuertes. Y bueno, como yo siempre digo, como el pito no te suene flamenquito y le pegue dos bocados, pues la Ciguerilla no dice nada, pero el que lo pega, la Ciguerilla es una obra de arte, tanto tocar como cantar. Y yo voy a cantar por Ciguerilla y voy a hacer todo lo mejor posible para que ustedes digan, me ha gustado. Gracias. La guitarrita más buena. Olé. Olé. Gracias por ver el video 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 Gracias